La fusión de una sociedad es una operación jurídica que afecta a dos o más sociedades implicando la extinción de todas ellas o algunas de ellas y la integración de sus respectivos socios de una forma que solamente queda una sociedad, es decir, se unen dos empresas. En cambio, la adquisición es una operación jurídica en donde, a diferencia de la fusión, no implica la extinción de todas ellas, pues la principal permanece intacta. Mientras que los adquirientes desaparecen, solamente queda una de las empresas, que es la que compra la empresa. Por lo tanto, hay una absorción, es decir, una de las empresas o personas jurídicas son las que se quedan con todas las acciones. Podemos decir que la fusión se desarrolla entre iguales, distintas empresas o entidades que deciden crear una nueva entidad para crear una nueva, extinguiendo a las anteriores. Mientras que en la adquisición hay una empresa más grande que adquiere a una más pequeña. ¿Por qué se buscaría la adquisición o fusión de una empresa? Como nos indicaba Iker, las operaciones de Merge and Adquisition constituyen una de las formas más recurrentes para ganar dimensión y competitividad. Este tipo de operaciones están motivadas por amenazas u oportunidades en el mercado. Estas oportunidades pueden traducirse en sinergias potenciales entre las empresas involucradas para maximizar el valor de los accionistas, ya sea porque permiten vender más a través de la adquisición de mercados o para aumentar la capacidad de ampliar un servicio o mejorar los canales o lograr economías de escalas, entre otros. Tener un grupo empresarial o holding permite mucho más eficiencia como grupo, ya que si tienes dos departamentos de marketing, por ejemplo, puedes prescindir de alguno de ellos. Por lo tanto, disminuyen los costos de operación. Estas alianzas pueden aumentar el crecimiento o poder de la empresa dentro de un nicho de mercado concreto, dentro de un área geográfica, es decir, te permite ser más eficiente, tener más ventajas competitivas. ¿Cuáles son los retos o desafíos cuando se hace una fusión o una adquisición? Bueno, pues tal y como nos comentaba Iker, por un lado, se puede presentar la falta de una coincidencia entre los objetivos y prioridades de los directivos de la compañía. Por otro lado, en la integración de la compañía puede haber ciertas fricciones culturales. Este tipo de retos culturales es muy común y suele generar muchísima fricción, a tal grado que algunos empleados no se pueden adaptar y no están conformes con las nuevas políticas culturales y pueden terminar presentando su renuncia e irse con la competencia. Para concluir este apartado, es importante mencionar que hay otros retos a nivel operativo. Por ejemplo, la consolidación contable y fiscal de las estructuras de las sociedades. Esto es fundamental porque te permitirá tener un control de las finanzas del grupo y saber en qué se están desperdiciando los recursos.